Vamos a hacer hoy una receta con tres ingredientes como son huevos, tomate y mozadera. Vamos a hacer una comida que puede servir para comer o para cenar, de una manera sabrosa y a mismo tiempo fácil de hacer. Primero lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí seis huevos. Vamos a poner unos 2 gramos de pimienta y unos 4 gritos de sal. Vamos a poner el móvil y antes de ponerlo aquí, tengo que deciros que he puesto una hoja de horno, la he mojado y le he puesto aquí encima que es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer a lo mejor. Ahora esto lo vamos a mezclar unos 15 segundos, 20 segundos a 3 y medio. Una vez que hemos batido los huevos, lo que hacemos es que los ponemos encima de nuestro papel que he puesto mojado previamente. Voy a limpiar poquito la hoja de horno y el agua. Y hasta seguido lo que hacemos es que vamos a poner 500 de agua. Vamos a tapar y quitamos el tapón, el cubilete. Y hasta seguido lo que hacemos aquí, vamos a echarle los tomates serri, 200 gramos de tomate. Y 125 de queso mozzarella. Y esto lo tapamos y lo ponemos encima de la hoja. Y ponemos 18 minutos a la roma para que suba el vapor y a un toro. Una vez pasado el tiempo, vamos a poner esto en la bandeja del horno. Vamos a hornear durante 5 minutos a 220 grados. Y para presentarla, le pondré un poquito de vinagre balsámico y alpaca por encima. Y para presentarla, le pondré un poquito de vinagre balsámico. Gar하다 y alpaca.